Arpa Maestro Durpe a la paz de tus aguas Venerado río de Apure Legendario Mati Yure Escapulario de Echaguas La brisa que en tu ribera Lleva el olor del más grande Llena de ternura el santo Del palencia a la que será Si una carta mensajera de santa lo quieres usar La verdad es que has comenzado al llegar la barretera Tantares de alma llanera dejar un cauce lleno En honor al nazareno con un arpa sabanera Si una carta mensajera de santa lo quieres usar La verdad es que has comenzado al llegar la barretera Tantares de alma llanera dejar un cauce lleno En honor al nazareno con un arpa sabanera En honor al nazareno con un arpa sabanera Quien pudiera una malaya Mi matillura he querido Siempre tu playa dormido Cuando la noche se calla Luceros de mi atarraya Recogen semana santa Cuando la luna les canta Y se acuestan en la playa A cantarte me dispuse desde que estaba pequeña Hermosa riva pureña Pa' que mi perroso te cruce Por eso quieren mi canto Que el bendito nazareno Siempre te tenga en su teno Y te cubra con su manto Gracias Gracias